Y regresamos con Estelo y Sabor ¿Cuántas veces me hiciste feliz cuando tú estabas conmigo? Estos momentos de felicidad, solo recuerdos ya han quedado Sin ti no sabré qué hacer, grandes momentos de placer Esa textura de tu piel, solo te recuerdo linda mujer ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te marchaste? Sin decirme nada, tú me dejaste Ahora me encuentro solo, triste y aburrido, se quedó muy triste mi corazón Yo si te amo, claro que te extraño, aunque no lo creas, te estaré esperando Yo si te amo, claro que te extraño, aunque no lo creas, te estaré esperando ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te marchaste? Sin decirme nada, tú me dejaste Ahora me encuentro solo, triste y aburrido, se quedó muy triste mi corazón Yo si te amo, claro que te extraño, aunque no lo creas, te estaré esperando Yo si te amo, claro que no lo creas, te estaré esperando En el lugar de siempre Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo